Como hemos visto en el episodio anterior yo expliqué sobre las primeras culturas de Bolivia que en ese momento era la chiripi huancarani y también expliqué sobre una cultura sobresaliente que se trataba la cultura tihuanacota Cabe destacar que existían otras culturas de Bolivia que lo explicaremos en este video Como hemos visto en el episodio anterior la cultura tihuanacota tuvo 3 periodos de desarrollo histórico que son el aldeano, el urbano y expansivo El primer periodo aldeano fue contemporáneo de las culturas de Huancarani y Chiripa hacia el año 1200 a.C. hasta el 45 d.C. El segundo periodo que es el urbano que fue el 45 d.C. hasta el año 700 d.C. Se caracterizó por la división de clases sociales en las urbes dividiéndose en dos clases que es el anán, los de arriba y urín, los de abajo El tercer periodo o expansivo abarcó el 700 al año 1187 d.C. Es uno de los periodos más desarrollados de la cultura tihuanacota Número 1 ¿Cuál fue la desaparición de la cultura tihuanacota? Las causas de esa rápida decadencia se atribuyeron inicialmente a los cambios climáticos ya que la cultura tihuanacota era muy dependiente del lago Titicaca por lo que un cambio en los patrones de lluvia o inundación o en la salinidad del suelo la habría afectado Número 2 Los señoríos aimaras que nació el año 1100 d.C. hasta el año 1400 d.C. Posterior a la caída de la cultura tihuanacota surgieron nuevos reinos esparcidos a lo largo y ancho de la gran meseta del Coyao que significa el altiplano boliviano peruano llegando hasta las regiones del norte chileno y las regiones andinas del noroeste de Argentina Los registros señalan que existen alrededor de 7 señoríos o reinos aimaras como los Coyas, Tupacas, Capacés, Carangas, Quillaca o Azanaquís considerando que existían otros señoríos menores que eran dependientes de los reinos más grandes En la etapa de los señoríos aimaras el crecimiento productivo agrícola y ganadero aportó en gran medida a un crecimiento explosivo poblacional en la región altiplánica tanto así que su expansión llegó a abarcar hasta las regiones precordilleranas y costeras de la región occidental que sería el sur de Perú y San Pedro de Atacama y en la parte oriental lograron expandirse hasta los valles mesotérmicos y al sur en toda la región altiplánica además de eso el intercambio comercial entre algunos señoríos impulsó el rápido desarrollo de estas culturas que son la cultura chichas, la cultura mozos, la cultura baures, número 1 la cultura chichas que nació en el año 950 a.C. aproximadamente haremos mención a la siguiente cultura que se asentó en los valles mesotérmicos de la región sudoeste del país la carencia de estudios profundos ha hecho que con el paso del tiempo se vaya olvidando dejando de lado la importancia que tuvo en sus regiones y que pese a no haber tenido grandes avances arquitectónicos como las sociedades de las regiones altiplánicas en Bolivia si desarrolló otros tipos de conocimientos que aportaron en el desarrollo histórico pre y postcolonial de Bolivia la cultura chichas fue un pueblo ubicado en los cálidos valles de la región sudoeste del departamento de Potosí y hasta la fecha muy poco se sabe de esta cultura según los registros arqueológicos encontrados en la región de la Iclad en Chukisaca se hallaron vasijas con características de esta cultura que datan alrededor del año 950 a.C. lo que nos da una idea del tiempo en que vivieron además de jeroglíficos esparcidos por diferentes lugares de la región donde habitaron Número 2 La cultura Motsos que fue alrededor del año 800 a.C. al año 1200 d.C. La cultura Motsos fue contemporánea de la Tijuana Cota y al igual que esta su desarrollo se basó en las cercanías de los ríos y lagos esparcidos en la región amazónica del norte y noroeste boliviano que es en el departamento de Beni lo que posibilitó su rápido crecimiento económico y organizacional siendo una de las culturas más importantes de su época y que actualmente mantiene sus costumbres porque hay que tener algo claro cuando yo expliqué el primer video que eran las primeras culturas de Bolivia hablaba sobre culturas que estaban en la parte occidental de Bolivia pero la cultura Motsos es una cultura que está en la parte oriental de Bolivia entonces la cultura Motsenia tiene un antepasado excedente como un conjunto de muchos pobladores asentados en la región amazónica que en ese momento sería los Arawaks que fueron los primeros hombres en conquistar las regiones amazónicas de América del Sur por lo que su legado cultural estaba basado en la caza, pesca, recolección de alimentos para el consumo de sus pobladores sin embargo en la región noreste y este de Bolivia esta cultura llegó a sedentarizarse por lo que dio lugar al nacimiento de la cultura Motsos que se destacó por un gran desarrollo organizacional de orfebrería durante este periodo se había realizado ya la Confederación Charca Caracara que fue en el año 1100 al año 1400 después de Cristo que uno de los señoríos aymaras más importantes fue la Confederación Charca Caracara que estuvo conformada por varias federaciones regionales que son los Charcas, Caracara, Chichas y Chulles otros señoríos como los Carangas, Champaras, Quillaca, Asanakis y Suras o Zoras también pertenecieron a esta confederación la confederación abarcó un territorio que se extendía por las actuales provincias Norchichas, Linares, Saavedra, Quijarro, Frías, Charcas, Bustillo y Chanta del departamento de Potosí Oropesa, Nor y Sudchinti del departamento de Chukisaca su radio de influencia alcanzó también parte de los departamentos de Cochabamba, La Paz y Oruro hacia el sur se extendió hasta Jujuy y Huamahuaca hacia el oeste penetró en Atacama y Lipes la división territorial se basaba en el principio de equilibrio simbólico entre señoríos Urcusuyo y Umasuyos siguiendo esta concepción los Caracara, Caranga, Quijaca y Asanaki pertenecían al Urcusuyo y los Zoras, Charcas, Chuyes y Chichas pertenecían al Umasuyo hacia el año 1478 el Inca Tupac Yupanqui conquistó el territorio de la confederación incorporando a sus tropas los cuales tuvieron una destacada participación en la campaña de Quito podríamos decir que esta confederación que es Charca, Caracara quiere decir como la unión de estados pero que cada uno estaría dividido ahí está el Umasuyo y el Urcusuyo Número 3 La cultura Baures que nació en el año 800 a.C. hasta el año 1100 d.C. los Baures fueron una cultura descendiente de los Arahuac que mencionó anteriormente que ayudaron a que fueron los primeros hombres en conquistar la región amazónica y que gracias a ello a su desaparición surgieron las culturas motseñas entonces al igual que sus vecinos motzos y culturalmente tenían mucho en común esta cultura apareció alrededor del año 800 a.C. al igual que sus vecinos mencionados también tuvo que enfrentar las fuertes precipitaciones pluviales y las inundaciones que caracterizan a estas regiones de Beni lo que le llevó a elaborar extensos camellones y canales para evitar que sean afectados por los fenómenos naturales Número 4 La cultura Guaraníes Los resultantes de la investigación arqueológica de Dick, Edgar y Barra Grasso nos indican que los primeros registros de esta cultura aparecieron en las desembocaduras del río Amazónicas en las islas Marajo para ser exactos Posteriormente se demuestra que emigraron hacia el sur buscando tierras aptas para sus cultivos Se pudo descubrir en las zonas del Alto Paraná y Alto Uruguay restos arqueológicos que datan del año 400 d.C. y que podrían dar registro de la migración norte a sur de esta cultura Se asume que se asentaron en las zonas de los ríos Paraná, Miranda, Tiete y Uruguay por lo que se dice que estos asentamientos humanos llegaron a tener contacto con los primeros europeos que llegaron por estos lares La teoría señala que producto de esta migración se separaron dos etnias Los guaraníes quedándose en las regiones del actual Paraguay y los tupíes que fueron más al sur asentándose cerca de las regiones de Santa Catalina que es Ibarra en el año 1985 Número 5 La cultura Chiriguanos La aparición de este pueblo tiene relación con la separación de los guaraníes hacia tierras altas al occidente de sus orígenes donde los rumores de una tierra rica en metales llamaron su atención incursionando en estos lares desconocidos introduciéndose en las regiones del Chaco Occidental hasta las zonas montañosas de los Andes donde llegaron a las fronteras del Imperio Incaico en las regiones de Cochabamba y Chuquisaca donde tuvieron una serie de conflictos bélicos producto de ello los incas construyeron una de las más grandes fortalezas en Zamaipata para defenderse de este pueblo aguerrido emperó la iniciativa de una expedición hacia los Andes no fue propiamente de los guaraníes más bien vino de aquellos que se encontraban al este por Santa Catalina en Brasil donde los tupíes se enteraron de las grandes riquezas de metales que poseían las regiones altas en el occidente impulsados además por dos portugueses entre ellos Alejo García quienes logrando acatesar a una parte de este pueblo incursionaron en el año 1521 hacia estos lugares desconocidos atravesando Paraguay que esto fue en Ibarra en el año 1985 sin embargo una vez en regiones andinas consiguieron una fuerte resistencia de los incas bajo el mando de Yaska enviado de Huayna Capac haciendo que se replegasen y producto de ello los guaraníes terminaban matando a los dos portugueses esta incursión dio lugar a un nuevo pueblo dominado los Chirihuano así llamado por los incas que algunos autores señalan proviene de la lengua quechua que es Chiri, frío Huani, excremento también afirman otros autores que podían provenir de Chiri que significa frío y Huaynuc que significa los que mueren sea una de estas teorías la etimología del nombre lo cierto es que los Chiriguanos se quedaron en estas regiones montañosas al sudeste de Santa Cruz en la provincia cordillera o cordillera de los Chiriguanos al sur del río Grande y en las regiones alendañas de las provincias Luis Calvo y Hernando Siles Chugisaca o Conor y Gran Chaco de Tarica y que los guaraníes de tierras bajas los dominaban aves guaraníes ambos pueblos tenían constantes relaciones número 6 la cultura siriono el pueblo siriono fue otra cultura guaranizada situada al norte de Santa Cruz de la sierra colidante con los antiguos mozos no se tiene mucho registro sobre esta cultura y los asentamientos que tuvo en sus comienzos sin embargo podemos citar lo registro que recabó Alcide Orbitnik mencionando menos numerosa que los guarayos esta tribu vive en el seno de bosques más sombríos todavía que separan el río Grande del Piray entre Santa Cruz de la Sierra y la provincia de Motsos el grado 17 a 18 de latitud sur y más o menos en el grado 68 de longitud oeste de París los sirionos ocupan una superficie muy grande aunque de acuerdo con numerosos cautivos de esta tribu que hemos visto en la misión de Ribosi cerca de Santa Cruz su número apenas se eleva a mil individuos esto fue en Ibarra en el año 1985 entre sus características socioculturales mostraron ser una sociedad que vivía de la agricultura y como muchos pueblos esparcidos por el oriente boliviano se dedicaron a la recolección de alimentos que son la caza y la pesca que es lo común o todo aquello que la naturaleza le pueda brindar número 7 la cultura guarayos una de las teorías acerca de la aparición de la cultura guarayos en suelos cruceños menciona que ingresaron por el Paraguay con Ñuflo de Chávez hacia Santa Cruz otras teorías indican que ingresaron por el lado brasileño llegaron a las regiones del norte cruceño junto con los Yuki Guarazuwe y los Sirionos donde llegaron a sentarse limitando con el pueblo de Chiquitos los periodos registrados acerca de los guarayos están divididos en periodos premisional en el año 1575 hasta el año 1840 después de Cristo periodo misional que fue en el año 1840 hasta el año 1940 y el periodo republicano que fue al año 1940 hasta nuestra actualidad este pueblo llegó a sentarse en la región noroeste de Santa Cruz actualmente la provincia que lleva el nombre del mismo provincia guarayos limita al norte con el departamento de Beni y al oeste con el departamento de Cochabamba por supuesto que la avarición territorial anterior a los jesuitas traspasaba estos límites imaginarios del hombre contemporáneo llegando más allá de lo mencionado número 8 la cultura chiquitano existen diferentes teorías respecto a la aparición de esta cultura señalan algunos autores que podría haber tenido relación con los primeros hombres que cruzaron el estrecho de Berín probablemente con los Arawak como se mencionó de los Motsos gran parte de los registros obtenidos de esta cultura datan a partir de la llegada de los jesuitas que fue en el ciclo 16 y posteriormente son mencionados en la obra viaje a la América Meridional del Alcide Orbignic en los años 1826 hasta el año 1834 los chiquitanos se establecieron en la región este y sureste de Santa Cruz abarcando hacia el norte de Beni antes de las misiones jesuitas probablemente tuvieron relación con los Motsos hacia el sur limitando con la provincia cordillera y la república del Paraguay donde residían los chiriguanos al este con la república del Brasil y al oeste con la provincia de Guarayos actualmente los chiquitanos constituyen el pueblo indígena con mayor población de Bolivia después de los aymaras y quechuas según el CNPB los chiquitanos en el año 2012 sumaban 145.653 personas de ellas 142.822 habitaban el departamento de Santa Cruz suscríbete a Luis Educativo dale un me gusta para más historias de Bolivia